¡Suscríbete al canal! 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 El aplauso, Jorge, ¿sabes qué gente? Oye, aplauso para la bailarina que se subió con nosotros, para los bailados. Pues Colombia me pasó. Se cansaron. Ya se cansaron. Ya están de pie. 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 Oye, yo la quería. Y algo funcionando. Bien. Vamos. Y se formó la nación, tira. ¿Vamos? Sí. Oye, tira. Ya, tira. En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? 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 ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!